Integrantes del Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca, Seuco, se manifestaron en Ciudad Administrativa para pedir una mesa de negociación con autoridades estatales y así darle seguimiento a su pliego petitorio. Además, en lo que llamaron el inicio de la jornada estatal en el marco de la caravana en defensa del agua por la tribu Yaqui, consideraron que continuarán realizando actividades, mientras que agregaron que exigirán se dé continuidad a la ley agraria o del campo para transformar al ejido en tierra comercial. El día de hoy estamos iniciando una jornada estatal, estamos en actividades aquí en la ciudad de Tuxtepec, la próxima semana Huautla y en 15 días La Costa, a raíz de una caravana que se hizo a nivel nacional en defensa del agua de la tribu Yaqui. Obviamente hay temas sobre todo agrarios, agrarios que son los que tienen que generar y revisar el gobierno estatal por la futura ley agraria, ley del campo o como le quiera llamar el gobierno federal que la suspendió por las elecciones, donde hay un objetivo claro, no es privatizar el ejido, es generar los mecanismos para que se pueda transformar el ejido en un ente comercial. Cabe señalar que durante la manifestación los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Moguerz Montañez y Rodolfo Quintero de Pablo, atendieron a los inconformes comprometiéndose a dar continuidad a las demandas. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.